bien continuamos ya que tenemos nuestro programa con las actividades concatenadas y con los tiempos y los recursos asignados ahora lo que tenemos que elaborar es nuestro presupuesto es decir el anterior vídeo que presupuesto viene de presuponer de prever de pronosticar que voy a requerir en el futuro para lograr una meta un objetivo entonces dice aquí que vamos a elaborar un presupuesto maestro integrando todas las áreas estratégicas de la organización en este caso la empresa privada en este caso un emprendimiento el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista expresamente en valores y términos financieros por eso es importante el anterior el anterior tutorial que les explica grandes rasgos que es la contabilidad que es un activo que es un pasivo que es un capital como se clasifica para poder elaborar su presupuesto con sus costos sus gastos sus ingresos sus egresos se debe cumplir en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones bueno el presupuesto se hace cronológicamente en periodos de tiempo puede ser mensual bimestral semestral trimestral semestral cuatrimestral e incluso anual no ustedes lo van a elaborar proyectado anualmente en periodos de meses determinado tiempo y bajo condiciones previstas cuyo concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización etimología de la palabra presupuesto pre antes de delante de supuesto hipótesis creído dado cierto que o sea me anticipo y planificó estratégicamente cuántos recursos económicos voy a requerir dónde y cómo los voy a obtener y sobre todo cómo los voy a ejecutar o cómo los voy a ejercer no aquí se habla en el árbol de este empresarial del ejercicio del presupuesto o el el presupuesto el ejercicio presupuestal porque es importante elaborar un presupuesto para una empresa por la labor porque implica establecer metas específicas ejecutar planes para alcanzar las metas comparar periódicamente los resultados reales con las metas estas metas incluyen tanto objetivos generales de la empresa por ejemplo es importante establecer bien los objetivos que les puse ahí estratégicos objetivos organizacionales sociales económicos establecer los objetivos específicos de cada una de las unidades dentro de la empresa qué ventajas tiene elaborar un presupuesto bueno los presupuestos constituyen una parte integral de los sistemas de control administrativo cuando los gerentes los administran los administran con un sumo cuidado los presupuestos permiten promover la coordinación y la comunicación entre los subordinados o las digo entre las subunidades dentro de la compañía proporcionan un marco de referencia para evaluar el desempeño motivan a los gerentes y a otros empleados el presupuesto maestro o el super presupuesto o el presupuesto máximo el presupuesto maestro expresa los planes operativos y financieros de la administración para un periodo específico por lo general un ejercicio fiscal de un año e incluye un conjunto de estados financieros presupuestados que son los que veíamos no el balance general el estado de resultados el presupuesto maestro consiste en un conjunto de presupuestos que buscan la determinación de la utilidad o margen de utilidad o ganancias de la empresa o asimismo el nivel de pérdidas que está dispuesto a aceptar o que se esperan para el futuro no por ejemplo cuando hay épocas económicas de auge económico de crecimiento económico pues se espera un incremento de ventas por parte de las empresas cuando estamos en momentos críticos de recesión económica como en el que estamos a punto de entrar no es nada más en méxico repito es a nivel mundial y es por la situación esta de la emergencia sanitaria se esperan pérdidas y grandes pérdidas para las empresas incluso el secretario de digo el gobernador del estado de méxico del mazo ya acaba de subir un budeo donde me llama a cerrar algunos centros comerciales algunos centros departamentales y solamente mantener abierto lo indispensable alimentación, salud, servicios farmacéuticos bueno esto es con el objetivo de que no haya expansión del virus mayor expansión bueno entonces hay épocas de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas dijera Carlos Slim hay épocas en que al país le va bien y hay épocas en que al país le va mal y se ven picadas y pues no es nada más por el presidente y la toma de decisiones de su gobierno si no es un rollo macroeconómico tiene que ver con factores internacionales, legales, políticos, económicos es algo muy complejo que ya irán entendiendo y viendo en economía con su maestro Jesús bueno ok y si no pues me preguntan a mí este fórmula formular estados financieros presupuestados que permitan al administrador tomar decisiones sobre un periodo futuro en función de los planes operativos para el siguiente ejercicio existen varios tipos de presupuesto hay un presupuesto de operación hay otro presupuesto financiero el presupuesto de operación se forma primeramente por la realización del presupuesto maestro las principales partidas presupuestales que influyen directamente en las ganancias o utilidades de la empresa o de la compañía la utilidad en operación, las utilidades financieras, el pago de impuestos, los repartos de ganancias y el presupuesto financiero que es el super presupuesto del presupuesto maestro porque finanzas es el área que me va a dar al resto de los departamentos o gerencias dinero para poder ejercer el presupuesto del programa de mercadotecnia el programa de producción, el programa de ventas, el programa de promoción y publicidad el programa de selección, capacitación y contratación de personal el programa de promoción a nuestro personal, etc. los estados financieros presupuestados que son el reflejo del lugar en donde la administración quiere colocar la empresa así como cada una de las áreas de acuerdo con los objetivos que se fijaron para lograr la situación global esta es la gráfica que quería que vieran y que me interesaba aquí se puede ver como en un pequeño mapa conceptual todo el desarrollo de las áreas para la elaboración de los presupuestos y para la elaboración de lo más importante los estados financieros pro forma o estados financieros proyectados tenemos una requisición de materia prima entonces tenemos un presupuesto de materia prima vamos a contratar a una serie de personas entonces tenemos un presupuesto de mano de obra vamos a ejercer gastos de producción entonces tenemos un presupuesto de producción vamos a ejercer gastos indirectos de fabricación vamos a ejercer costos de producción y de venta gastos de administración y de venta vamos a hacer un estado de resultados con toda esta información que nos refleje las ganancias, las entradas de dinero y las salidas de dinero entiéndase como los ingresos y egresos o las ganancias y las pérdidas en la operación del ejercicio fiscal del año por ejemplo 2020 presupuesto efectivo cuánto dinero tenemos en caja chica o en efectivo en nuestra caja chica en nuestra caja de las operaciones diarias se llama flujo de efectivo adición de activo no circulante otros activos, inventarios, cuentos por cobrar, etc. y con esto se hacen los estados financieros proyectados el estado de resultados presupuestado el balance general y el estado de flujo de efectivo y entonces aquí tenemos los dos grandes presupuestos el presupuesto de gastos o de egresos o el presupuesto de producción y el presupuesto de entradas o de ingresos o presupuesto de ventas vamos a tratar de ver un ejercicio muy rápidamente dice ejemplo la compañía Núñez S.A. fabrica dos productos Delta y Sigma a fines del 2008 su primer año de operaciones o sea inicia, es un emprendimiento desee elaborar el presupuesto maestro del 2009 o sea del año posterior siguiente en el cual se trata de plasmar las acciones necesarias para lograr el lugar que la dirección general quiere en el mercado el presupuesto se realiza a un año entonces va del primero de enero al 31 de diciembre del 2009 entonces aquí podemos ver compañía Núñez S.A. de CB estado de situación financiera 31 de diciembre del 2008 aquí tenemos los rubros este es el estado de situación financiera nuestros activos circulante, no circulante nuestros conceptos bancos, clientes, productos terminados materia prima, activos circulantes y no hay activos no circulantes ah no, si hay activos no circulantes disculpe terrenos, edificios, equipo depreciación acumulada de nuestros activos fijos un total de circulante que aparece aquí abajo luego del otro lado tenemos nuestros pasivos a corto plazo deudas a máximo un año proveedores, impuestos por pagar no hay deudas a largo plazo y entonces tenemos nuestro total de pasivos que son 420 mil pesos entonces vamos ahora a sumar nuestro capital contable que son 214 mil pesos o capital aportado digo que son 900 mil pesos en total aquí el chiste es que tiene que cuadrar o así le llaman los contadores el total de activo tiene que ser igual al total de pasivo más capital en esta forma que se presenta en forma de de cuenta si se forma si se presenta en forma de reporte el activo menos el pasivo debe ser igual a capital que es la forma de la TDMA ya les había enseñado en el video anterior bueno, total de pasivo capital contable capital aportado capital ganado se suma y son 1 millón 106 mil pesos ¿sale? y efectivamente si nosotros consideramos la depreciación acumulada el total de circulante son 914 mil pesos más la depreciación acumulada de 700 mil son 1 millón 526 mil y efectivamente checa con el total de pasivo con el total de capital esto quiere decir que cuadramos bien o hicimos bien nuestros números contables ¿no? para eso se usa la técnica contable aquí está más desgrosado ya requerimientos de productos materia prima de tipo materia prima A materia prima B horas de trabajo producto que se elabora blusas, faldas en eso de una empresa de diseño de modas ¿no? 2 kilogramos 1 kilogramos en total 4 kilogramos etcétera aquí se saca el precio de venta ¿cómo se saca el precio de venta? el precio de venta que es lo que más me interesa que aprendan a calcular el precio de venta se saca con la suma de todos los gastos o todos los costos que es materia prima más mano de obra más gastos indirectos de producción eso es igual a total de costo de producción a eso le sumo un margen un porcentaje de utilidad y eso va a ser igual a mi precio de venta unitario eso lo multiplico por el total de unidades que voy a producir por semana mes bimestre trimestre etcétera y ahí saco mi presupuesto de ventas es un tanto complejo pero no muy difícil hay que calcular por prorrateo costos por hora hombre por pieza por adestajo etcétera hay que calcular la cantidad de inventarios de unidades que vamos a fabricar o a utilizar de la materia prima a materia prima b para elaborar el producto delta sigma el total de unidades un inventario final deseado en unidades un costo primario un costo para el primer semestre en kilogramos un costo para el segundo semestre en kilogramos en el manual de la cereza encantada que les comento hay unas este hay unas cuadrículas o hay unos cuadros donde les enseñan después de hacer su programa les dan ejercicios de cómo proyectar un presupuesto de costos un presupuesto de ventas y aquí también les voy a subir este ahorita a continuación un video bueno un este un archivo de excel donde ya nada más vacían sus datos ustedes calculen cuánto van a gastar dependiendo del producto o servicio que van a van a otorgar o a ofrecer y ya lo calculan por ejemplo aquí tenemos gastos de administración y de ventas sueldos 150 mil comisiones de vendedores 60 mil publicidad para dar a conocer el producto o servicio 300 mil accesorios otros varios 60 mil depreciación acumulada de nuestros activos fijos 50 mil otros varios 30 mil entonces aquí tenemos el total de gastos de administración nuestros gastos indirectos de fabricación son la depreciación la supervisión del proceso productivo el pago de seguros para asegurar la mercancía que no se la roben el mantenimiento equipo de transporte otros accesorios pago de luz energía y hacemos la sumatoria y ahí tenemos nuestro presupuesto de gastos indirectos de fabricación aquí nuestro presupuesto de gastos de administración y ventas y bueno los gastos por intereses serán de 30 mil se hace una evaluación de inventarios y se hace el cálculo del presupuesto aquí se explica más grandes rasgos que es el presupuesto de ventas y el presupuesto de costos dice que el presupuesto de ventas es un proceso que empieza con las estimaciones del departamento de ventas y de marketing de los tipos y las cantidades y las épocas de la demanda de los productos de la compañía por eso es muy importante esto vincularlo con microeconomía en el aspecto de la oferta la demanda el mercado el precio de equilibrio de mercado el presupuesto se prepara por lo general para un año y después se subdebide en periodos trimestrales mensuales es lo que les había explicado aquí está el ejemplo primer trimestre para producto delta para producto sigma luego segundo semestre digo primer semestre segundo semestre entonces tenemos dos semestres en total la producción del año aquí está precio por ventas planeadas es igual a mi presupuesto de ventas es lo que les decía nos quedan dos minutos presupuesto de producción el presupuesto de producción se deriva del presupuesto de ventas la información de ventas se combina con la información de los inventarios iniciales y finales de artículos terminados de tal modo que los administradores puedan programar la producción necesaria el presupuesto de producción ventas presupuestadas más inventario final de producto terminado menos inventario inicial de producto terminado esta es una ecuación contable que se debe de respetar ventas presupuestadas del primer trimestre del producto delta sigma del segundo semestre del producto delta sigma menos inventario más inventario final necesidades de producción menos inventario inicial es igual a la producción requerida aquí está la fórmula no son más que sumas y restas y restas